El Estado mexicano de Sonora registró este jueves las temperaturas más altas del país con cifras que superan los 51,5 grados, una situación que afecta la salud y la economía de las familias. Las autoridades pidieron a la población evitar exponerse al calor, así lo dejó saber Fernando Morales Flores, coordinador municipal de protección civil en Hermosillo. Y por lo cual le seguimos recomendando a los ciudadanos de Hermosillo que se resguarden en estas horas para hacer actividades físicas, deportivas, de trabajo, de 12 de mediodía a 5 de la tarde es la onda de calor más fuerte. Entre el martes y el jueves, policías, bomberos y agencias municipales de Hermosillo han resguardado a más de 80 personas vulnerables en albergues, donde brindan hidratación, espacios climatizados y refugio de la ola de calor extremo. Al menos 125 personas han muerto este año por las altas temperaturas en México. Según actualizó este jueves la Secretaría de Salud Federal, quienes más padecen los efectos del calor extremo son quienes están obligados a trabajar en las calles bajo el sol, como los albañiles y demás trabajadores de la construcción.